Bienvenidos a un episodio más de A con M. Hoy estamos grabando desde el Maratón de Vancouver. Esta carrera se corre todos los años, el primero de mayo, y pues nada, aquí estamos con los corredores, casi llegando a la meta. Van todos súper, con buen ritmo y así. Yo me acabo de levantar. Ahorita iba un chavo ya que le temblaban las piernas y la gente le aplaudía y le decía You can do it, there you go. Y ya están a 250 metros de la meta, o sea, verdad qué esfuerzo tan grande. Me siento muy emocionada de estar aquí. Está increíble, o sea, toda la energía, toda la gente aquí dándolo todo. Qué emoción. ¡Ya casi llegan! La cara de ese chavo que ya no podía correr más y ver a la gente que tenía sus letreros. No, 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 no. ...y el cual es todo el año. Aquí estamos del otro lado de la meta, viendo cómo llegan los corredores felices y cansados. Se puede ver a toda la gente que está aquí apoyando a sus corredores o simplemente viendo el maratón. Es de verdad un evento increíble. ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Aquí está! Y atrás están haciendo la premiación. El carril de la izquierda es para los que corrieron. Ocho kilómetros. Y el carril de la derecha es para el medio maratón. Hacen muchas carreras al mismo tiempo para aprovechar la pista que ya está toda marcada. Puedes ver de todo tipo de gente. O sea, los cansados, los felices, viejitos, chavitos. O sea, todo el mundo está corriendo. Es un evento impresionante. Me tienen muy feliz. Ok. Tienen dos tipos de medallas. La medalla con listón azul para los que corrieron el medio maratón. Y la medalla con listón verde para los que corrieron los ocho kilómetros. Acabo de enterar que hay un festival site. Vamos a ver qué hay por ahí. Ha de estar bien padre. ¡Vancouver Maratón! ¡Vancouver Maratón! Esta es toda la gente que corrió el medio maratón. Bueno, no. Ya muchos se fueron a sus casas. Pues hasta ahorita así va la carrera. Ya acabó el medio maratón. Ya acabaron los ocho kilómetros. Ya están llegando las últimas personas. Ya fuimos al festival. Seguimos aquí como en el ambiente con la gente. Está bien padre, la verdad. Caminando por las calles. Todos felices con flores, con sus comidas. La mayoría trae plátano, unas papitas. Agua, obviamente. Y les dieron como unos sándwiches o unas tortas. Como para, pues, reponerse. Ok, acaban de pasar los del carrito oficial. Que van como guiando las carreras de cada grupo. O sea que ya no han de tardar los maratonistas. Ya pasó el primero y va rapidísimo. Ahí va el segundo. Aquí viene el tercero. Bueno, pues esos corredores veloces fueron primero, segundo y tercer lugar. Vamos a acercarnos otra vez a la meta. Porque ya están llegando los maratonistas. Vamos a correr con los maratonistas. Ya es lo más que dije. Uno no puede correr tanto así de la nave. Unos años, 94 años de edad, finishing half-marathon once again. She owns the world record for a 90-year-old during the marathon. She's done 6.47.51. The world record for the half-marathon is 4.49.25. I believe we've seen that best hit by her today. This year, let's give a huge hand out of North Vancouver. Who's Jane McHugh? We have Lynn Shaw and Heather Parker alongside her. We have Andy Clegg up the line in the marathon. Brandon McWhats, Brandon McWhats, Jordan Breff, Braden Mills, Alexis Cassap-Hanson. Good job. Any time or place, watch him run away. I got no, no. I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. I got no rival. Watch him run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. 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 Otros llegan así frescos como si nada, otros llegan y se están tambaleando y les ponen la silla de ruedas, o sea, es muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, práctica, wow, está muy muy fuerte esto. Si bien dice Ratatouille, cualquiera puede cocinar, yo creo que cualquiera puede correr, solo es cuestión de prepararse y entrenar. Bueno, así es como se vivió el maratón de Vancouver, espero les haya gustado y les haya parecido interesante, yo estoy fascinada, es la primera vez que veo un maratón completo en vivo, y es wow, la gente y la energía está de no creerte. Ahí va corriendo uno con la playera de México. Pues bueno, gracias por acompañarnos, denle like, suscríbanse, comenten, compartan, ya saben todo lo de siempre, y pues un último vistazo al maratón. ¡Suscríbete al canal!